La posición de comisiones obreras es evidente y es que la gente que percibe el SMI en ningún caso puede perder poder adquisitivo y tenemos la inflación como la tenemos, por tanto a partir de ahí tiene que subir el salario mínimo interprofesional. Hay que tener en cuenta que con 14.000 euros que son brutos, eso hoy en día es un salario de mera subsistencia y si estas personas, estos casi dos millones de trabajadores que perciben 14.000 euros brutos, que se dice rápido, ven minorado su poder de compra, pues es que ni de subsistencia va a ser ese salario. Por tanto, el SMI al menos tiene que subir lo mismo que suban los precios en este año 2022.